Nos ven tan llenos de entusiasmo, tan interesados, interesados en la salud del ambiente, en la limpieza del agua, en que no se contaminen, y esto lo están aprendiendo desde chiquitos. Realmente son una esperanza, lo que se está fabricando acá es una gran esperanza. Mateo es un proyecto que viene siendo impulsado por docentes del laboratorio hidráulico de nuestra facultad desde hace muchos años, y lo hemos enmarcado ahora en lo que es el compromiso social estudiantil. Creemos muy importante a esta actividad porque hace que la universidad deje de mirar tanto hacia adentro y hacia sus problemáticas internas, y mire un poquito más a la comunidad. Es un proyecto educativo, es un proyecto científico, es un proyecto de compromiso social. Estamos trabajando con escuelas de nivel inicial, primario y secundario, pero también estamos trabajando con los alumnos de la universidad de grado y posgrado. Entonces es un proyecto educativo que incluye 25 años de trayectoria académica. Entonces, en ese caso, estamos trabajando mucho en la articulación de todos los niveles educativos, que es lo que se propone mucho ahora. Nosotros entregamos estaciones meteorológicas automáticas a las escuelas, también entregamos pluviómetros, y las escuelas empiezan a realizar actividades con esos instrumentos. Y entre las actividades es que realizan un monitoreo automático del tiempo, en el cual se registran variables como humedad, temperatura, presión atmosférica, lluvia, velocidad y dirección del viento. El proyecto incluye varias etapas. La primera es de capacitación y de la entrega de la estación. Entonces ahí se capacitan a los docentes y a los alumnos. Y después es un monitoreo continuo, porque hay que venir a bajar los datos, seguir interactuando con los estudiantes y con los docentes para hacer uso de esa información. Cada escuela lo está trabajando en distintas formas de acuerdo a la orientación de esa escuela. Hay escuelas que se focalizan más en la oralidad o en la parte comunicacional del proyecto. Hay otros que lo dedican más a la parte de matemáticas. Entonces enseñan matemáticas con los datos de la estación. Hacemos observación del lugar en forma permanente, porque siempre, a ver, todos los días es algo distinto, todos los días. Ya sea como está el nivel del lago, el viento, las nubes, lo que sea, o seres vivos que vemos en el lago que siempre aparecen. Por lo tanto, eso es el inicio para empezar la actividad. Ya está el grupito que va anotando los datos de Mateo, la temperatura que tenemos, la presión atmosférica, todos los datos que da esta estación meteorológica. Se la coloca en una tabla y luego son analizadas, ¿no? Porque a ver qué pasó, fiquémonos qué pasó el día de ayer, lo demás, cuando se trabaja sobre ese tema y sobre las nubesidades del momento. De esa manera se trabaja en forma integrada. Entonces se abarcan todos los espacios curriculares. Pero yo creo que es muy importante, primero, que el estudiante no se limite a un mundo de libros. Que viva la realidad, que viva la realidad tal cual es, con todas las problemáticas, porque en definitiva, cuando el profesional llegue al medio a ejercer sus actividades profesionales, van a tener que resolver el problema de la gente. Y deben tener contacto con esas problemáticas previo a su graduación. Creo que es parte de la formación. Y por supuesto, esto que nosotros estamos promoviendo ya desde hace unos años, de que los profesionales se deben formar haciendo, aprender haciendo. Pero ya con este convenio y el hecho de ver que llegan ingenieros que vienen a trabajar con ellos y que tienen otro punto de vista, yo creo que, ruego a Dios, espero, que esto les abra las ganas de seguir estudiando porque tenemos grandes potenciales en las escuelas rurales. Que ellos puedan generar información o generar un aporte a la sociedad significativo. Entonces, me parece que la nueva reforma es que la universidad salga. Está el tema de las escuelas de oficios. Hay muchísimas actividades que ahora nos permiten que... El desafío de la universidad es que tenemos que estar presente en todos los lugares.